Siempre hay un lugar dentro de tu corazón Donde están el amor y la esperanza Si vas más allá no tendrás por qué llorar El dolor cambiarás por la confianza Podrás ver a gente que temprano esta nuevo mundo Encontrarás un mejor lugar Mírame, cómo puede ser El mundo que todos soñamos al nacer Vamos a cuidarlo Y sentremos más que alegría Este mundo puede ser muy feliz Mírame, cómo puede ser El mundo que todos soñamos al nacer Vamos a cuidarlo Y sentremos más que alegría Este mundo puede ser muy feliz Dame una sonrisa 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 Dame una sonrisa